Muy buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calanda del día de hoy. Y lo hacemos, como no puede ser de otra forma, con el primer punto del orden del día, que es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 14 de mayo de 2018 y 28 de mayo de 2018. ¿Alguna observación a las actas? ¿Alguna sugerencia? No. Pues vamos a someter a votación esas dos actas. ¿Votos a favor de las mismas? Por unanimidad de los asistentes, quedan aprobadas. Antes de pasar al punto número dos, quería hacer una propuesta a los portavoces para, si les parece bien, el punto tres y el punto cuatro, que en definitiva es el mismo tema. El punto tres es aprobar el proyecto de una obra y el punto cuatro es aprobar el pliego de clausuras para licitar la obra. Por lo tanto, si os parece bien, aunque lo votemos por separado, pero los podemos debatir conjuntamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias. Y, en cualquier caso, antes de pasar a eso, tenemos el punto número dos, que es aprobar la modificación número uno en el presupuesto municipal de 2018. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 13 de julio. Visto el expediente número uno de modificación presupuestaria del ejercicio 2018 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, la Comisión, con la abstención de don Alberto Herrero y el voto favorable de los restantes miembros presentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente el expediente número uno propuesto por ajustarse a las prescripciones legales. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del boletín oficial de la provincia durante quince días, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tercero, se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones. Si existieran estas, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual, ¿no? Alberto. Sí, buenas noches. Pues bueno, esta mañana hemos tenido la Comisión de Hacienda para el que nos ha presentado esta modificación. Mi sentido del voto ha sido la abstención porque tenía dudas de una de las partidas y que después de estar revisándola en el reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico, pues he entendido que había que aceptarla y como tal, pues ahora mismo vamos a votar a favor de esta modificación. Nada más. Muchas gracias. Alberto. Raúl. Buenas tardes. Voy a resumir brevemente en qué consiste esta modificación de crédito. Hay cuatro partidas que incrementan el gasto, cuatro partidas de gasto que se ven incrementadas. Por un lado, el asfaltado de vías urbanas, que aumenta en 93.775 euros que provienen. Ya sabemos, como siempre, que para que aumente el gasto, lógicamente, tiene que aumentar también el ingreso y en este caso proviene de una subvención de la Diputación Provincial de Teruel del Plan de Inversiones Financiaramente Sostenibles del año 2017. Por otro lado, aumenta también la partida del Monumento al Tambor, que aunque ya lo inauguramos la pasada Semana Santa, no tenía consignación en este año 2018 y por lo tanto de cero euros pasa a 35.889 euros para acabar de pagar el magnífico monumento al Tambor que pudimos inaugurar el domingo de Ramos. Por otro lado, se incrementa en 12.100 euros una partida destinada a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y, por otro lado, se aumenta una partida en 24.542 euros en la defensa penal del alcalde sobre el asunto del polígono de la Fuenza Nada, del que se ha hablado ya arrepentidas veces, en la que en el momento de la apertura del juicio oral el alcalde ha sido desimputado y, por lo tanto, liberado de toda causa pendiente y, en este caso, se va a hacer cargo el ayuntamiento del pago de la defensa. En estas tres últimas partidas, tanto la del Monumento al Tambor, la de la modificación del Plan General y la defensa del alcalde, como decía, vienen entre las tres, son unos 72.500 euros y provienen esos 72.000 euros de la venta de dos parcelas urbanas. Nada más. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien quiere decir algo más? Pues si nadie quiere decir nada más, vamos a someter a votación el punto segundo del hora del día, que, como hemos dicho, es aprobar la modificación número uno del presupuesto municipal de 2018. ¿Votos a favor? Por unanimidad, se aprueba el punto número dos. Y ahora es cuando pasamos a debatir conjuntamente y haremos la votación por separado del punto tres y el punto cuatro del orden del día, que, como decía, el punto tres es aprobar el proyecto de la obra climatización y cubierta presoestática en la piscina municipal de Calanda, cubierta y climatización con caldera de Biomasa. Y el punto cuarto, aprobar los pliegos de cláusulas y de prescripciones técnicas del contrato mixto de suministro de energía y servicio de mantenimiento íntegra de las instalaciones de Biomasa en el complejo de la piscina municipal climatizada. Por un lado, vamos a aprobar la obra, que es lo que queremos hacer, y, por otro lado, la formal procedimiento para licitarla y para adjudicarla y su posterior ejecución. Por lo tanto, señor secretario, yo creo que debería leer los dictámenes de los dos puntos y proceder al debate, como hemos hecho conjuntamente. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, de 13 de julio, relativo primero a la aprobación del proyecto técnico de la obra. Visto el proyecto técnico de la obra, climatización y cubierta presoestática en la piscina municipal de Calanda, que ha sido redactado por la ingeniera técnica mecánica doña Andrea La Cueva Laborda y cuyo presupuesto asciende a 334.851 euros, IVA incluido, la Comisión, encontrándolo conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el proyecto técnico de la obra referenciada en los términos en que se presenta redactado. A continuación, el siguiente dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, de 13 de julio, que dice así. Visto el expediente iniciado para la contratación del suministro de energía y mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa en el complejo de la piscina municipal climatizada de Calanda, a la vista de las características del contrato y considerando que el mismo no se divide en lotes por tratarse de un contrato de servicios energéticos, siendo consustancial al mismo que un único adjudicatario realice todas las prestaciones objeto del contrato, a fin de propiciar así la obtención de un ahorro económico que permita financiar en diez años las obras e instalaciones necesarias para la climatización de la piscina municipal. En virtud de cuanto antecede y sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro de energía y mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa en el complejo de la piscina municipal climatizada de Calanda. Segundo, aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 221.342 del presupuesto municipal 2018. Tercero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas que regirán el contrato. Cuarto, publicar aluncio de licitación en el perfil del contratante, así como en el diario oficial de la Unión Europea, dejando constancia en el expediente de la fecha de envío del anuncio de licitación. Muchas gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Buenas noches a todos. Bueno, esto es un paso más para que al final el proyecto de climatización y de cierre de la piscina, pues sea una realidad. Como nosotros hemos definido desde el principio, creemos que es una actuación buena para Calanda, para los vecinos, porque la pueden utilizar para muchos fines, tanto terapéuticos como deportivos. Y bueno, con la aprobación de este pliego de cláusulas, pues también entendemos que es una fórmula que va a ser beneficiosa también para el ayuntamiento, para que no sea tan gravoso al final lo que es el mantenimiento y la adecuación de la piscina climatizada. Y bueno, siempre es bienvenido que al final una obra como esta y que tiene un coste que sabemos que siempre es alto, pues sea un poco más económico a la hora del ayuntamiento de cargar, digamos, con ese mantenimiento. Y bueno, esperemos que más tarde que pronto al final sea una realidad y que a todos los calandinos y los que quieran venir de fuera, pues lógicamente, pues me imagino que habrá luego unos abonos y unas entradas y unas tarifas y a disfrutar de estas instalaciones. Nada más. Gracias. Manuel Pascual. Alberto. Sí. Pues bueno, con respecto a la posición de este grupo municipal, bien es cierto que desde el inicio no ha sido una de las prioridades de este grupo municipal, pero entendiendo y más después de las explicaciones que se han dado esta mañana en la comisión de obras, pues a la vez que es un presupuesto, es un proyecto de una gran envergadura y quizás podíamos catalogar de necesario, aunque vuelvo a reiterar que para nosotros seguía habiendo otros proyectos más importantes a nuestro modo de entender. No por ello, pues hemos decidido aprobar este proyecto de la obra y de los pliegos de cláusulas. Un proyecto, hay que recordar, que suponen de 334.000 euros. Un proyecto que además de ese mantenimiento que se generará para este ayuntamiento, hombre, pues lo que nos gustaría y dado. Después, una vez comience su funcionamiento, primero, que haya una afluencia de gente, de calandinos que vayan, porque hay que recordar que ese mantenimiento es un mantenimiento muy caro y, por tanto, pues sería difícil de entender, ¿no?, que este ayuntamiento hiciera una inversión de ese calado para que después a lo mejor no tuviera la afluencia que todos deseamos. Nosotros, como bien digo, vamos a apoyar este proyecto y nada más. Muy bien, gracias. Alberto, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, simplemente comentar que lo que se va a aprobar es la tercera fase que finalizará este proyecto de la climatización de la piscina municipal y las obras a realizar en esta tercera fase serán la climatización de vestuarios con el VAR, la cubierta presoestática y el túnel que llevará a los vestuarios y el sistema de depuración. Y luego, en el pliego, pues se adjudicará las ofertas más económicas para realizar las tareas de mantenimiento de la caldera de Pélez y climatización. Y, bueno, esperamos que las obras puedan comenzar lo antes posible y podamos disfrutar todos los calandinos y calandinas de la piscina climatizada. En breves, nada más. Muy bien, muchas gracias, Laura. Para nosotros, lógicamente, sí que es un proyecto prioritario, por eso lo planteamos, lógicamente. Y, bueno, decir que a los 334.000 euros de la inversión que se va a realizar ahora hay que añadir los casi 300.000 euros que ya están en ejecución, que hemos remodelado todos los vestuarios, porque las piscinas de Calanda estaban muy bien, pero, lógicamente, se hicieron en los años 70, finales de los 70. Por lo tanto, los vestuarios prácticamente nos habían tocado y los hemos hecho totalmente nuevos. Además, pues, de lo que es los skimmers, el sistema de depuración, que ya sabéis que hemos comentado alguna vez que vamos a pasar de depuración con cloro a depuración con agua salada. Y, bueno, pues, nosotros estamos convencidos de que, del mismo modo que la Casa de Cultura, el Pabellón Polideportivo, el campo de fútbol y el resto de instalaciones deportivas y culturales, será difícil que tenga rentabilidad económica. No esperamos rentabilidad económica en ningún caso, pero sí esperamos una rentabilidad social y que los calandinos y calandinas que en este momento se tienen que desplazar al Corisa, al Cañiz, a Andorra, que en algunos casos no solo lo hacen por placer, que también tienen derecho, sino que por prescripción médica, pues, les recomiendan que practiquen natación, pues, bueno, que en lugar de tenerse que ir a ninguno de esos municipios, pues, lo puedan hacer en el suyo. Y, ya digo, del mismo modo que son deficitarias, pues, la mayoría de instalaciones y de los servicios públicos, pues, para eso está el Ayuntamiento y para eso estamos aquí, para redistribuir los ingresos y poder financiar todo aquello que no se cubra con las cuotas, que, lógicamente, habrá unas cuotas y quien quiera disfrutar, pero tendrán que ser unas cuotas razonables para que, por eso, que la gente las pueda utilizar, que tampoco sean privativas. Yo estoy convencido de que, al igual que pasó con el campo de fútbol nuevo, que también fue una apuesta, pues, complicada y después allí hemos visto que hay doscientos y pico chavales y chavalas durante todo el año y, por lo tanto, pues, tiene una rentabilidad social importante. Estoy convencido de que con esta instalación, pues, va a suceder exactamente lo mismo. Ojalá las obras siempre tienen problemas con la de los vestuarios. Al final, quiero aprovechar para pedir disculpas a los vecinos porque, finalmente, tuvimos que abrir las piscinas con los vestuarios casi sin terminar. Estaban terminados, pero, en fin, faltaban detalles porque, bueno, pues, al final las obras siempre, aunque hay unos plazos de ejecución, pues, acaban retrasando y la primera semana, solo la primera semana, pues, hubo algunas molestias y, a partir de ahí, pues, yo creo que está ya en perfectas condiciones. Vamos a ver cuánto tardamos en el proceso de licitación que iniciamos hoy, que, de cualquier manera, se nos irán un par de meses porque estas cosas cuestan mucho y hay que hacerlas con arreglo a muchas leyes. Vamos a ver cómo va la ejecución, pero la idea del equipo de gobierno sería que, una vez terminada la temporada de verano a mediados de septiembre, pues, se pudieran ya empezar en ese momento a llevar a cabo las actuaciones y que en octubre, noviembre, diciembre, en función de cómo vaya, que se pueda ya empezar la primera temporada de invierno en las piscinas públicas de Calanda. Vamos a trabajar y vamos a intentarlo para que lo antes posible, yo espero que sea antes del año 2019, se puedan ya utilizar como piscinas climatizadas. En cualquier caso, pues, para el año 2019, ya sí que en el momento se inicie la temporada de verano, que ya habrá habido la de invierno, pero ya prácticamente lo único que hay que hacer es montar la cubierta y ya sin ningún parón, más que de una semana a lo mejor, por cuestiones de mantenimiento y demás, pues ya continuará la temporada de verano con la de invierno y unas instalaciones que hasta ahora, que están en un punto magnífico, con unas vistas maravillosas, que se emplean dos meses al año, pues, a partir de ahora se podrán emplear durante doce meses al año. Creo que es importante porque la inversión que se hace también es importante, por lo tanto, cuanto más utilización se le dé, mejor. Creo que el tema está suficientemente claro, por lo tanto, pasamos a votar y ahora vamos a votar por separado, como hemos dicho, el punto número tres, en primer lugar, que es aprobar el proyecto de la obra climatización y cubierta preso estática en la piscina municipal de Calanda, cubierta y climatización con caldera de biomasa. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado. Y votamos ahora el punto cuatro, aprobar los pliegos de cláusulas y de prescripciones técnicas del contrato mixto de suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa en el complejo de la piscina municipal climatizada. ¿Votos a favor? Pues, también por unanimidad. Queda aprobado. Y pasamos al punto número cinco, aprobar la cuenta general del presupuesto del Ayuntamiento de Calanda, del ejercicio 2017. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 7 de mayo de 2018. Por intervención, se ha procedido a la lectura de la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda, correspondiente al ejercicio 2017, con los documentos justificativos que la integran y que ha sido rendida por la Presidencia. Tras la pertinente deliberación, la Comisión, con la abstención de don Alberto Herrero y el voto favorable de los restantes miembros de la misma, emite el siguiente dictamen. Primero, informar favorablemente la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017. Segundo, que se exponga al público durante 15 días para que, en ese plazo y ocho días más, se admitan las reclamaciones, reparos y observaciones que puedan formularse por escrito. Tercero, en caso de que se produzca alguna reclamación, esta Comisión estudiará las que se presenten y emitirá un nuevo informe que elevará al Pleno de la Corporación. Cuarto, si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno de la Corporación el presente dictamen a fin de que emita la resolución que proceda. Pues bien, ha transcurrido el plazo de exposición pública y no se ha recibido ninguna reclamación en el Ayuntamiento, por lo que procede debatir. Pascual, Alberto, Raúl. Pues ya se vio en su día, ha estado expuesto al público, nadie ha presentado ninguna alegación, por lo tanto, pues procede votar a la aprobación de la cuenta general del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2017. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado. Punto número seis, perdón, resoluciones de la Alcaldía, que supongo que se habrán recibido con la convocatoria. Punto número siete, informes de la Alcaldía y de los concejales con delegación. ¿Algún concejal? Pues Raquel. Sí, buenas tardes a todos. Nada, lo mío es recordar que mañana se celebra San Cristóbal, que ya sabéis que es el patrón de los camioneros y de la gente que trabaja en… Conductores. O conductores, es lo que iba a decir. Gente que trabaja también en la carretera, conductores. Entonces, nada, agradecerles la invitación que hacen a este Ayuntamiento, que siempre les apoyamos y colaboramos con ellos. Y nada, que pasen buen día y estaremos allí con ellos en la misa. Gracias. Gracias. Raquel. Isabel. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo quiero informar de la celebración de la decimocuarta edición del Festival Internacional Buñuel Calanda, que empezamos ya el próximo domingo y se celebrará del 15 al 21 de julio. Este año con una programación con un marcado carácter aragonés porque casi todas las producciones que vamos a ver, tanto documental como cortometrajes como largometrajes son de producción aragonesa. Algo de lo que ha sido hecho premeditadamente porque entendemos que desde los festivales de Aragón es donde tenemos que apoyar precisamente nuestro cine. Por dar alguna pincelada, voy a decir que vamos a empezar el próximo domingo a las 12 del mediodía con la inauguración de una bonita exposición, impactante y espectacular diría yo, de José Luis Barquero, un joven autor como se llama ahora polifacético porque además es actor y modelo. Y a continuación veremos cómo se prepara un buñueloni y lo degustaremos un cóctel que junto al Dray Martini era uno de los preferidos de Luis Buñuel. Empezamos con Buñueloni y curiosamente acabamos el día de la clausura con Buñueloni porque acabamos el sábado con un concierto de Ángel Petisme que se titula Buñueloni trago de autor. A lo como es el documento Argus Historia Carrasca de Alejandro Cortés, Vergüenza de Miguel Casanova. Algo muy interesante que es un tráiler que presentaremos en Primicia en Calanda de la película Miau de Ignacio Estaregui y que nos visitará José Luis Gil, que es un actor muy mediático que sale en la serie que se avecina. Tendremos películas premiadas como es La muerte de Luis XIV o Yo la busco, una película premiada en el Festival de Málaga. Tendremos como siempre por la tarde la sección de Buñuel y otras miradas. Muy presente México, como no podía ser de otra manera en el Festival, de la mano de Mario Barro, este año unas películas cuya temática es las relaciones familiares. Tendremos la presentación del cómic de Luis Buñuel, La noche perdida de Luis Buñuel. Algo también muy interesante como es la presentación del premio Orden de Toledo dentro del Festival Cibra, que es Cine y Palabra, que se celebra, como he dicho, en Toledo. Nos explicarán en qué consistente premio y ya puedo adelantar que se celebrará el 25 de noviembre y será muy importante la presencia calandina. Y yo creo que nuestro broche o la guinda de nuestro festival pues es la proyección del documental Sauras con la presencia del cineasta, la de Carlos Sauras, que aprovecharemos para que reciba el bien merecido premio Buñuel Calanda. Deciros que la programación la tenéis en la web del festival, en el Facebook, físicamente la podéis recoger en los programas de mano en el Centro Buñuel y aquí en el Ayuntamiento. Y nada, invitar a todos los calandinos a que nos acompañen, a todos nuestros vecinos del Baja Aragón y todos los que nos escuchen, porque pienso que vamos a tener una semana en Calanda muy interesante de cine y sobre todo pues disfrutar de las noches en el patio del TBC. Os esperamos. Gracias. Gracias Isabel. Bueno, solamente añadir que como igual hay alguna sorpresa, pues el lunes como se emite como todos los años el programa de Radio La Comarca desde el Centro Buñuel, que la gente esté atenta y que escuche el programa y allí si alguna cosa se le ha quedado en el tintero a la concejal responsable del CBC, pues se enterará todos los ciudadanos de la comarca. Raúl Campoy, ¿querías también hacer uso de la palabra? Sí, muy brevemente, al hilo del festival, como ha dicho Isabel, se encuentra aquí en Calanda Mario Barro y recordaremos que hace, creo que fue sobre el mes de febrero, si no recuerdo mal, hace unos meses, medio año aproximadamente, otorgamos una subvención a una asociación en la que colabora él a raíz del tremendo terremoto que tuvo lugar en México y estos días que he tenido ocasión de hablar con él, pues me ha transmitido el agradecimiento, aunque ya lo había hecho por correo electrónico, me ha transmitido de palabra en persona el agradecimiento, que lo transmite también a toda la corporación y a todo el pueblo de Calanda y me ha explicado muy brevemente, estos días cualquiera podremos hablar con él y que nos explique un poco las actividades que están llevando a cabo, pero bueno, me ha explicado un poco lo que están haciendo, como ya se decía en la solicitud que nos hicieron, no era un dinero que se iba a destinar a víveres ni a previsionamiento ni demás, porque esas necesidades tenían cubiertas, sino más bien destinados a la infancia y actividades con los más pequeños y lo que están haciendo es una serie de talleres y actividades que sí que necesitan infraestructura y cierta logística, que lo que se trata es de ayudar a los niños de la zona de Morelos, que es la que hablábamos entonces, un poco a luchar no contra la experiencia negativa, contra el trauma de haber sufrido el terremoto, haber perdido la casa, amigos, familiares incluso, y entonces pues están haciendo estos talleres que incluso con grabación de documentales y de algún corto, un poco que me venía a recordar lo que hace también aquí estos días Mario en Calanda, con niños de Calanda, con otra temática, pero bueno, es un poco la función que está haciendo él allí en la región de Morelos y en eso es lo que indirectamente estamos participando el pueblo de Calanda, nada más. Gracias, Raúl. Yo por mi parte quería intentar explicar, hay cierto revuelo en el municipio durante los últimos meses, porque la gerencia del catastro, el Ministerio de Hacienda, ha decidido llevar a cabo una revisión y lo único que quería trasladar es a los vecinos que sepan que el Ayuntamiento de Calanda no hemos tenido absolutamente nada que ver eso, ni lo hemos pedido, sin entrar en el fondo de la cuestión. Es cierto que hay muchos o algunos ciudadanos que llevan a cabo obras en sus fincas, en sus parcelas, en sus casas y que no, pues por las razones X, no las dan de alta en el catastro y bueno, pues ya digo, el propio Ministerio de Hacienda, en este caso a través de la gerencia del catastro de Teruel, decidió hacer unas, encargó un trabajo a unas empresas que han visitado todo el término municipal, no solamente el casco urbano, sino todo el término municipal, incluido el monte y las huertas y todas aquellas edificaciones que han visto que no estaban de altas en el catastro, pues lógicamente han procedido a su inclusión. Ya digo que, sin entrar en el fondo de la cuestión, que esos ingresos sí que son para el ayuntamiento y gracias a los ingresos del IBI y de otras muchas cosas, pues es por lo que podemos mantener los servicios que son deficitarios, como hablábamos antes, pero en cualquier caso, ya digo, la decisión no ha partido de este equipo de gobierno ni de esta corporación, sino que es algo que decide el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, si alguien tiene alguna duda, desde los servicios municipales se ha atendido a todo el mundo que ha venido a preguntar, y yo entiendo que a todo el mundo cuando le toca pagar, pues a nadie le sabe bien, pero en cualquier caso solamente se trataba de aclarar que no ha sido algo que hayamos hecho desde el ayuntamiento. Más bien, todo el mundo creo que sabe que cada año cuando aprobamos el presupuesto y el Gobierno de Madrid decide aumentar los valores catastrales, lo que hacemos es aplicar el tipo que nosotros podemos para que los ciudadanos acaben pagando los mismos euros que pagaban hace seis o siete años cuando se empezaron a tomar estas decisiones. Por lo tanto, no es algo que nosotros hayamos ni siquiera solicitado que se hiciera y quien tiene la competencia, quien es el responsable, decidió hacerlo y eso es lo que se está haciendo. Por mi parte, nada más. Y pasaríamos ahora al último punto, que es ruegos y preguntas. Manuel Pascual. Sí, bueno, lo mío no es ni es un robo ni una pregunta, no sé dónde se puede catalogar, pero bueno, aprovecho que es mi turno. Y nosotros lo que queremos dejar constancia, el Partido Aragonés, es nuestra satisfacción de que al final José Ramón Ibañez, el actual alcalde de Calanda, haya sido desimputado del caso del polígono, porque nosotros desde un principio creímos en la honestidad del alcalde, en ningún momento dudemos de sus acciones y, bueno, independientemente de que nuestras ideas políticas muchas veces sean distintas y tengamos nuestros pequeños debates, pues alegrarnos de que creo que es bueno para él personalmente y para Calanda también que al final, pues esto haya quedado solo en, como afortunadamente, ni todos los políticos que están en distintos partidos son iguales que otros que están también en todos los partidos que están al orden del día, ¿no? Los casos de corrupción, pues nos alegramos de que aquí haya habido total normalidad, como nosotros desde un principio defendimos y simplemente, pues personalmente me alegro, es así. Y como Partido Aragonés, pues satisfechos de que eso, de que al final, pues todo siga a su curso y, bueno, al final no haya pasado nada. Simplemente eso. Gracias. Pues muchas gracias, Manuel Pascual. Te lo agradezco a ti personalmente y al Partido Aragonés. Les transmites también mi gratitud. En fin, llega que me das la ocasión, quiero aprovechar para mostrar también mi gratitud a todos los calandinos, que de verdad que no ha sido tanto ahora cuando la Fiscalía ha decidido algo que para mí era obvio, que no me podía acusar de nada, sino que fue ya cuando saltó la noticia a finales de la legislatura pasada. Muchísima gente de Calanda me dijo que tenía plena confianza en mí, que sabía que no había nada. Y ya digo, por eso ahora yo creo que cuando finalmente se ha producido la decisión, la gente ha reaccionado de tal forma que prácticamente, como todo el mundo lo daba por hecho, pues ha sido menor que fue en aquel momento. Pero en cualquier caso, aprovecho para todas aquellas personas que de diferentes formas me han hecho llegar su apoyo y su alegría. Yo, sinceramente, no he querido decir nada porque lo que me apetece es pasar página. Ha sido unos años que en lo personal uno lo pasa mal y yo prefiero, cuando lo paso mal, prefiero olvidarme y pasar página y dedicarme a trabajar en este año que queda de legislatura. Pero en cualquier caso, ya digo, te agradezco a ti personalmente y agradezco al Partido Aragonés, con el que afortunadamente llevamos bastantes años colaborando en este ayuntamiento, pues que lo hayáis manifestado públicamente. Muchas gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Alberto. Yo dos cosas. Una, pues bueno, una reivindicación que llega desde la calle San Cristóbal y la calle Tambores, en el cual que se entiende que se han cambiado las farolas que se han estipulado por este ayuntamiento. Los vecinos dicen que hay una menos luminosidad. Entiendo que será por el diferente tipo de luz y quizás a lo mejor las pruebas que se hayan de hacer. Por lo tanto, bueno, yo lo transmito a este equipo de gobierno. Bueno, y luego, pues yo sinceramente, con el tema apuntado a este anterior tema que ha sacado el portavoz del Partido Aragonés, pues yo también al señor alcalde, a José Ramón como persona, pues me alegro a nivel personal. Hemos tenido algunas reuniones en las cuales después este grupo político, lo único que hay que recordar que hizo, que fue personarse ante la policía judicial cuando fue requerido, que la querella en ningún momento procedió de este grupo político y yo le dije que en el pleno no tendría ningún inconveniente. En una reunión que mantuvimos también con la señora Isabel, en reconocer o en darle las gracias o felicitarle, pues porque me alegro, señora Barberán, porque me alegro a nivel personal que al final no haya sido nada. Por lo tanto, tampoco quiero darle más vueltas a esto. Creo que es un asunto que ha terminado, pero hay que recordar eso, que esa querella en ningún momento procedió del Partido Popular, sino que procedió de una dirección de obra y una de las empresas posibles adjudicatarias. Y, por lo tanto, nosotros nos hemos ajustado a lo que nos ha requerido la justicia en todo momento y nada más. Bueno, en fin, yo he dicho que no quería hablar, porque claro, si me tiras de la lengua, pues al final algo tendré que hacer. O sea, ya me parece mal que no hayáis tenido la oportunidad desde el 28 de mayo que la Fiscalía escribió lo que escribió y que se me esculpó, no hayáis tenido la oportunidad hasta ahora, a nivel personal, de decir nada en ninguna comisión y en ninguna reunión de las que hemos tenido. Y que probablemente, si no me ha sido por la intervención del Manuel Pascual, pues tampoco. Pero claro, ya que lo planteas, yo siempre he dicho lo mismo y lo voy a volver a repetir hoy. El Partido Popular no me denunció, pero el Partido Popular utilizó políticamente una denuncia que hizo una empresa, Cadiza, que se ha demostrado que mentía, pero como bellacos. Y el Partido Popular, dos concejales del Partido Popular, Alberto Herrero, que está aquí en frente mío, y lo estoy mirando a los ojos, y Esteban Milian, fueron a declarar y dijeron cosas que, si no las hubieran dicho, hubieran quitado fuerza a la denuncia de Cadiza y de Juan Sumelzo, que era la empresa que había hecho la fase anterior del polígono. Yo siempre he dicho que el Partido Popular no me había denunciado, pero que fue socio colaborador que participó y que intentó utilizar políticamente algo cuando sabía, además, porque el Partido Popular, igual que el Partido Lagones, en este ayuntamiento, habían participado en todas y cada una de las decisiones que se habían tomado en la mesa de contratación. Estabais presentes, además, con dos concejales entonces, los dos que he citado, y cuando os ocurrían los hechos, no respirabais ni poníais ningún problema y, al cabo de tres años o de dos años, cuando Juan Sumelzo empieza a venir aquí con notarios y demás, os subís a un carro intentando pescar en Río Revuelto. En cualquier caso, tanto lo que hiciste entonces como la forma de expresarlo hoy no hace más que demostrar y poner a cada uno en su lugar. No tengo nada más que añadir. Y, como no hay más asuntos que tratar, y dictaminados y votados todos los puntos del día, se levanta la sesión.